Ok, Emil, Kevin Domi, Double K El Music Señorita baby, tú soy Kevin Domi, tu rodeo Con tu niña me conocen porque tengo el fuleteo Encontré ahora salteo cuando llego al paliceo Y esta noche ya no fue mi que se ha volado del conejo Le sube, me metí con el M y se decule Te junto con tu amiga y hasta creo que la pinta le aburre Tu niña somos pales abusando del perreo Y el que monta el musiquero Nena ya soy yo, ya me lo llevo Me he usado de mi letreo Mira muy sencillo, sabiendo que no eres la niña Que se lo saca un trofeo En verdad niña te quiero enamorar Deja hacerlo a mi manera que mi Domi te va a dejar Y tu sonido de un transformer cuando te veo bailar Activa el love de baby bull para poderlo desarmar Me confundes, es un nene que padece de normalidad Y un programado para ser igual que lo demás A Kevin Dile, que como estos nene si te abriles Ocupando en el espacio donde monta mi destino Yo soy yo, ya me lo llevo en el espacio donde monta mi destino Sonido de manita en el espacio donde monta mi destino En aguacate Montero Sonido de manita en el espacio donde monta mi destino Con él te invita al mouth I to the엠 Comprace Te quiero tocar, te quiero tocar Te quiero tocar, te quiero tocar Te quiero tocar, yo te quiero, baby Te quiero tocar, yo te quiero tocar ¿A quién le dedicaste el tema? Estaba platicando Vale, ¿a quién? No, se estaba platicando ¡Pero decí, lo gozas! Si puedes, es la otra Dale, a ver, ¿cómo lo dirías? Bueno, estoy sin terminar de cantar este tema que se llama Ben Girl Y quiero dedicar esta canción a una chica del Facebook Que además de que me gusta del Facebook es mi compañera de la escuela Un beso, gracias Y si les gusta este tema vayan al canal de Kevin Domi y suscríbanse Un abrazo a todos, yo me llamo Gonzalo Díaz Soy el hermano de Agustín Díaz Un beso Un abrazo a todos Méntanse al canal de Youtube de mi hermano Agustín Díaz y suscríbanse No, salve el verde Nacho, salve el verde Un beso Un abrazo a todos